La Secretaría Regional Ministerial de Salud suspendió las clases presenciales en el Colegio Pumagüe de Puerto Montt por un brote de COVID-19 entre la comunidad educativa. La medida comenzó a regir para todos los niveles educativos desde el lunes 23 y se extenderá hasta este viernes 27 de agosto. El rector del colegio, Marcos Barros, explicó a través de un comunicado dirigido a los apoderados que los contagios son intradomiciliarios. Desde la Seremia de Salud apuntaron a que la suspensión se tomó como una medida preventiva. En relación a la suspensión de clases en el Colegio Pumagüe de Puerto Montt, debemos aclarar que esto fue una medida tomada en conjunto entre el Seremia de Salud y el establecimiento educacional. Esto no constituye una cuarentena porque no estamos frente a un brote. Aquí lo que se presentó fueron dos clústeres distintos de origen intradomiciliario, no son contagios que se produjeron en el colegio, lo que sí dieron como resultado seis personas contagiadas frente a estos diferentes clíceres, pero son netamente de origen intradomiciliario, no son contagios en el interior del colegio. Por lo tanto, se tomó esta medida, que es una medida temporal, mientras la situación epidemiológica se mejore. Desde el Colegio Pumagüe solicitaron a la comunidad escolar aumentar las medidas de precaución y estar atentos ante las sintomatologías que puedan presentar los alumnos o miembros de las familias.